La partícula 2 permanecía en el caso 2. En el caso 2, uno de los cuerpos tenía movimientos restringidos. Y en este caso 3, las dos partículas están en movimiento antes y después de la colisión. Los dos, las dos partículas o los dos cuerpos. El choque puede ser elástico o inelástico. Pues acá tenemos el caso 3, fíjense, la masa 1 con esa velocidad, B01, formando un ángulo alfa con la horizontal. Este otro, la masa 2, formando un ángulo de beta con la horizontal. Entonces esto sería antes, este viene por acá, Steven, y seguramente van a colisionar por este punto. Después de la colisión, uno se va por ese lado con esa velocidad y dos se va por este lado con otra velocidad, antes y después. Entonces ahora el eje, en este caso suponemos que el instante del choque, fíjense, este con este, el choque, de acuerdo a esto, vamos acá a aumentar. Entonces acá lo primero que hay que hacer es determinar cuáles son los ejes tangencial y normal. Bien, ahí tenemos los ejes. Bien, entonces, ¿cómo va a ser el choque? Podemos copiar la esferita. Bien, sigamos, esto no nos va a servir. Acá lo tenemos. Entonces tenemos que suponer que en el instante del choque, esta viene hasta acá. y vamos a tener lo siguiente. Entonces, el instante del choque acá sería S. Esta sería la masa 1. Gracias. 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 Tenemos esto, porque aquí no nos informan cómo es. Como no nos informan, puede ser de diferente forma, entonces nosotros tenemos que ir a lo más simple. Van a colisionar y tenemos esto. Y a partir de esto vamos a tener los ejes tangencial y normal. Vamos a aumentar el cursor. Bien. Ese sería el eje normal. Y esto lo vamos a hacer con color rojo. Ese sería el eje tangencial y este va a ser el eje normal. Así tendríamos, ¿no? En el instante del choque. No podemos suponer de otra forma. Si no, no podíamos resolver. Entonces suponemos que el choque es de esta forma. Aquí está la recta tangente a los dos círculos o esferas o discos. Y la normal que une los centros. A ver. Entonces, aquí tenemos eso, ¿no? Fíjense. Esto es tangente. A ver un momentito. Aquí B sub 0, 1. Esto está al revés. Este sería el eje tangencial. Y este sería el eje normal. Entonces, inicialmente, ¿no? La masa 1. Acá está, ¿no? Su masa 1 con la horizontal formando un ángulo alfa. Y 2 en ese sentido formando un ángulo beta. Esto sería antes para los dos, ¿no? Después, esto que tenemos acá, lo tenemos en esta parte, ¿no? Velocidad final de 1, velocidad final de 2. Entonces, ahora hay que descomponer estos vectores, ¿no? En los ejes tangencial y normal. Entonces, lo hacemos directamente porque con el dibujo van a ser muchas rayas, ¿no? Directo lo podemos hacer. Entonces, en este tercer caso, ¿qué hay que considerar? Que en el eje T se conserva el momentum, pero independientemente para cada cuerpo, ¿ya? Entonces, quiere decir que el momentum inicial de 1 en el eje T va a ser igual al momentum inicial final en el eje T de 1, también, ¿no? Entonces, eso es independiente. No se toma en cuenta el momentum del otro, ¿no? Bueno, reemplazamos y se eliminan las masas. Vamos a obtener esto, ¿no? Para la partícula 2 igual a parte, ¿no? En el eje T se conserva, esto es el momentum inicial, el momentum final, ¿no? Se reemplaza y nos queda esta expresión. Entonces, no se olviden, en este tipo de problemas, cuando las dos partículas están en movimiento antes y después, se conserva el momentum independientemente para cada uno. Y en el eje N, esto sería en el eje T, ¿no? Como les dije, hay que tener a mano acá la formulita, ¿no? Ya no es fácil, ¿no? Se necesita siempre una forma. En el eje N se conserva el momentum para los dos cuerpos. Son dos cuerpos. Aquí está por demás esto, ¿no? De solo. Se conserva el momentum para los dos cuerpos, ¿no? Aquí está la conservación del momentum en el eje normal. Y se utiliza también el coeficiente de restitución. No se olviden, en el eje T se conserva para cada partícula independientemente, ¿no? El uno y el otro. Mientras que en el eje N se conserva el momentum para los dos cuerpos, se utiliza el coeficiente también para los dos cuerpos. Entonces, hacemos un ejemplo. Dice, dos bolas de billar idénticas se mueven tal como indica la figura, ¿no? Esta es la parte. Esta es la figura. Dice, si la colisión es inelástica con E09, determina las velocidades de los cuerpos después del choque. En realidad, nuestro gráfico, aquí está directo esto, ¿no? Pero, este sería el gráfico inicial, ¿no? Copiamos y pegamos. Ese sería nuestro gráfico inicial. Bien. Entonces, esto es inicialmente, ¿no? Este viene horizontalmente a la izquierda. Este viene hacia ese sentido a un ángulo de 45, ¿no? Entonces, esto va a ser antes. Acá está dibujado otra vez. Eso sería antes. Durante el choque vamos a tener esto, ¿no? Chocan y las esferas van a estar de esta forma. Bueno, después del choque tenemos esto, ¿no? Cada una va por su lado. Entonces, antes y después, y esto es durante el choque, nos sirve para hallar el eje P y el eje normal. Entonces, aquí están nuestros ejes antes y después, ¿no? Antes, ahí está, esta velocidad a 45 y esta otra hacia la izquierda. Estas velocidades después las trasladamos acá, ¿no? Ojo, no conocemos teta ni phi, ¿no? Entonces, ahora, en el eje T, ¿no? Descomponemos para esta partícula 1, ¿no? Entonces, solo para la partícula 1, fíjense, para M1, dice, ¿no? Entonces, ¿cuál sería en el eje T su componente? Esta de acá, ¿no? Tendría que ser B sub 0, 1 por el seno de 45, ¿no? Entonces, aquí está el momento inicial y el momento final. El inicial, entonces, sería la masa por la componente de la velocidad en el eje T, ¿no? Que va a estar en la parte positiva, ¿no? Aquí está la componente en la parte positiva. Por eso, positivo, ¿no? Igual, después, ¿no? Aquí está 1, también se halla su componente en el eje tangencial. Este en la parte positiva sería M, B sub 1, F, ¿no? Ojo, aquí ya no hay vector, ¿no? Así es, P. Entonces, esta primera parte, previamente, podemos eliminar las masas, ¿no? Esto sería para la masa 1. Ojo, tienen la misma masa, dicen, ¿no? Son dos bolas de billar. Acá simplemente hemos puesto M y M, se anulan, ¿no? En esta parte, B sub 0, 1, T, va a ser B sub 1, B sub 0, 1 por el seno de 45, ¿no? Y para este otro lo dejamos tal y como estaba, ¿no? Entonces, en realidad, hay que conmutar, ¿no? Esto pasamos al otro miembro y esto pasa al otro miembro, ¿no? Reemplazamos valores, B sub 0, 1, nos han dado, ¿no? Aquí está. A ver un ratito, B sub 0, 1. Aquí nos están dando datos. Creo que me falta en el gráfico datos. B sub 0, 1, dice 10 raíz de 2. Y B sub 1, F, es 10 metros por segundo. Entonces, B sub 0, 1, esta debe ser la velocidad de la partícula 1, que debería estar seguramente en el gráfico, ¿no? Porque no está en los datos, aquí no hay nada, ¿no? Entonces, acá deberíamos tener, en base a esto, fíjense, seguramente no he copiado completo. Esta sería la velocidad B sub 0, 1. Entonces, acá debería estar dibujado seguramente de esta manera, ¿no? Debe haber una falla. Aquí vamos a arreglar, esto es 0, 1, y esto debe ser igual. Vamos a recorrer eso, y esto sería 10 raíz de 2, ¿no? Acá seguramente estaba así. Y esto debe estar, ojo, veamos, en metros por segundo, ¿no? Entonces, aquí hay que arreglar esto, entre corchetes. Y esto es, vamos a seguir alargando. Centro metros por segundo, ¿no? Entonces, así tendría que estar en el gráfico, ¿no? Si no, no funcionaría. Y esta velocidad B sub 2, acá también nos están dando, ¿no? Fíjense, a ver dónde estamos. B sub 0, 2. B sub 0, 2. Debe ser 10, ¿no? Acá está 10. 10. Entonces, b sub 0, 2. También nos hay que arreglar. Si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Copiar y pegar. Eh, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Una preguntita para la solución del antes y el después. El después tengo que imaginármelo. ¿Cómo sucedería? ¿O el ejercicio, por más que me da el resultado? Sí. Puede hacerlo en cualquier dirección y le va a salir también el resultado. Pero más o menos hay que guiarse en la lógica, ¿no? Fíjese, este viene allí, este le va a chocar, entonces uno se va a ir por allí seguramente y dos por este lado, ¿no? Pero igual, si nos imaginamos con otro sentido, igual sirve, ¿no? Vale. Bien, entonces, en nuestro ejemplo faltaba seguramente esto, porque no puede ser el coeficiente nomás, ¿no? Para resolver. No he debido copiar esto y en la solución sí está eso, ¿no? Aquí está la velocidad cero uno, raíz de dos, y la velocidad de dos es diez, ¿no? Bien. Entonces, como dijo su compañero acá, nosotros nos imaginamos, ¿no? Yo he pensado que dos se va a ir en este sentido y uno hacia allí. Un ángulo teta, un ángulo fi. Bien, entonces ahora, para uno dijimos, ¿no? Esta componente de esta velocidad en el eje t está en la parte positiva, sería b sub cero uno por seno, ¿no? Aquí está, b sub cero uno por seno. M con m se anula, ¿no? Y el otro queda, esta velocidad acá, b sub uno ft simplemente, es la componente acá, ¿no? En el eje t, está en la parte positiva, positivo también. Entonces, de acá hemos despejado b sub uno ft, reemplazamos valores, y esto nos da diez metros por segundo. Esa es la velocidad de uno, la velocidad final en el eje t. Ahora, para dos. Fíjense, en el eje t, para dos no hay componente, ¿no? Solamente tiene componente normal, que vale ese valor que nos han dado diez, ¿no? En cambio, en el eje t vale cero, pero igual no, anotamos el momento inicial de dos en el eje t, igual al momento en final. Aquí la masa, velocidad inicial en el eje t, igual a masa por velocidad final en el eje t. Pero como esta componente vale cero, entonces acá colocamos cero. Entonces, m pasa a dividir, cero entre m va a dar cero, quiere decir que la velocidad final de dos en el eje t es cero. Fíjense, al hacer las operaciones nos está dando cero. Entonces, ¿qué quiere decir que acá esta velocidad final de dos solamente se va a ir a la izquierda, ¿no? No tiene componente en el eje t. Pero yo he dibujado inicialmente así, ¿no? Suponiendo que se me dice, pero este resultado me está indicando que la componente de la velocidad de dos final en el eje t va a ser cero. Entonces, tendría que cambiar esto, ¿no? Colocarlo acá, recorrer acá. Pero no le hace igual sirve. Aquí ya sabemos que el valor final de dos es cero. Lo dejamos así como está, ¿no? Entonces, en el eje n ahora, ¿no? Hay que aplicar la conservación del momento en este eje n. Entonces, para uno, su componente va a estar acá por el coseno, va a ser, ¿no? Entonces, sería positivo, ¿no? Está en la parte positiva. Entonces, sería m, b sub cero, uno, n. Para el otro, está hacia la izquierda, ¿no? Entonces, sería menos m, b sub cero, dos, en el eje normal. Igual, después de la colisión. Para uno, fíjense, su componente va a estar a la derecha, ¿no? En la parte positiva. Entonces, colocamos m por b sub uno, n, que no conocemos, ¿no? Y para este otro, fíjense, su componente va a estar en la parte negativa. Ahora, entonces, colocamos menos m, b sub dos, n. Bien, entonces, ahora acá podemos reemplazar, ¿no? Como todos tienen la misma masa, m se anula, ¿no? Entonces, aquí va a quedar b sub cero, uno, n. Pero b sub cero, uno, n es por el coseno de cuarenta y cinco, ¿no? Aquí está, b sub cero, uno, coseno de cuarenta y cinco. Acá, b sub cero, dos, n es b sub cero, dos, nomás, ¿no? Fíjense, esto no tiene componente, es b sub cero, dos, simplemente, ¿no? Entonces, en vez de b sub cero, dos, n, colocamos b sub cero, dos, simplemente. Después, para uno, b sub uno, n, lo dejamos. Y para dos, también lo dejamos como menos b sub dos, n. Entonces, hemos trabajado conservación del momento en el eje n. Acá reemplazamos valores, la velocidad b sub cero, uno, diez raíz de dos, coseno de cuarenta y cinco es raíz de dos entre dos. B sub cero, dos, es diez, ¿no? Y acá esto se mantiene. Entonces, te echas en operaciones raíz de dos por raíz de dos, ¿cuánto nos va a dar? Raíz de cuatro, y eso da dos. Dos entre dos va a dar uno, va a quedar diez. Diez menos diez va a dar cero, y nos queda esto, ¿no? Y de acá, este término negativo pasa al otro miembro, y vamos a tener que la componente normal final de uno es igual a la componente normal final de dos, ¿no? Lo dejamos ahí como ecuación uno, no sabemos cuánto vale, ¿no? Esa es nuestra ecuación uno. Ahora, aplicamos el coeficiente de restitución. Ojo, en el coeficiente de restitución está b sub dos n menos b sub uno n, ¿no? Y abajo está b sub cero uno n menos b sub cero dos n. Pero ya les dije, ¿no? Hay que considerar hacia dónde están esas componentes, y si están hacia la derecha, mantienen el signo. Si están hacia la izquierda, cambian de signo. Entonces, empezamos con b sub dos n. Inicialmente es positivo, ¿no? Nos fijamos, b sub dos n, aquí está, ¿no? Su componente va a estar en la parte negativa, ¿no? Por lo tanto, cambiamos, ¿no? Menos, se vuelve. Y para uno, final, su componente en el eje n, en la parte positiva, ¿no? O se mantiene, menos b sub uno n. Luego, la velocidad inicial de uno en el eje normal, ¿no? Aquí está la velocidad, ¿no? Su componente en el eje normal, en la parte positiva, ¿no? Entonces, tenemos que se mantiene, ¿no? B sub cero uno. Y b sub dos n. Para dos, ¿no? Su componente va a estar en la parte negativa, ¿no? Entonces, cambia de signo, ¿no? Por eso acá tenemos más. Bien. Entonces, ahora, esto que está dividiendo, pasa a multiplicar por el coeficiente de restitución. Y acá tenemos menos b sub dos n menos b sub uno n. Estos datos los reemplazamos, ¿no? B sub cero uno n va a ser b sub cero uno por el coseno, ¿no? Y este b sub cero dos n es b sub cero dos simplemente, ¿no? Aquí es menos, menos se mantiene. Acá reemplazamos valores, lo que corresponde, y todo esto nos da dieciocho, ¿no? Dieciocho igual a menos b sub dos n menos b sub uno n. Tengo la ecuación dos, fíjense, que tiene las mismas incógnitas que la ecuación uno. Entonces, hay que resolver ese sistema de dos ecuaciones. Lo más fácil es reemplazar uno en dos, ¿no? Entonces, reemplazando uno en dos, esto queda dieciocho, en vez de b sub dos n que tenemos, b sub uno n, ¿no? A ver, un momentito, aquí está fallando algo, ¿no? No hay b sub dos. Ah, está directo ya, ¿no? A ver, reemplazando uno en dos, dice, ¿no? B sub uno n. Esto sería dieciocho acá. Esto debería mantenerse. Bueno, aquí se ha obviado un paso, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar esto, ¿no? Esto es dos. Copiar y pegar. Entonces, en este dos se ha reemplazado esto, ¿no? En vez de b sub dos n se ha puesto b sub uno n, ¿no? Entonces, acá el menos sigue y aquí cambiamos b sub uno n, ¿no? Entonces, he reemplazado esto, ¿no? B sub dos n he puesto b sub uno. Y a partir de esto, acá estos términos son semejantes. Recién me sale menos dos b sub uno n, ¿no? Y de acá despejo b sub uno n va a ser dieciocho entre dos, ¿no? Negativo menos nueve metros por segundo. Entonces, para uno, fíjense, como dijo su compañero, después nosotros podemos elegir el resultado. Nos indica si está bien o está mal. B sub uno n nos ha salido negativo, menos nueve metros por segundo. Entonces, quiere decir que esto, este vector no está hacia allí, ¿no? Fíjense, si estuviese así, su componente sería positiva, ¿no? Entonces, quiere decir que esto va a estar por acá, ¿no? Así. Y su componente va a ser negativo, ¿no? Simplemente eso me indica el signo menos, ¿no? Ahora, de uno, o sea, acá, b sub uno n es igual a b sub dos n. Entonces, b sub dos n también va a ser menos nueve metros por segundo, ¿no? Entonces, de b sub dos n no va a ser en este sentido, ¿no? Va a ser en el otro sentido, ¿no? Pues, fíjense, el resultado me está indicando hacia dónde tienen que estar esas componentes. Pero en el gráfico inicial yo le puedo dar cualquier sentido, ¿no? El resultado es el que me indica si está bien o está mal, ¿no? Entonces, al final de cuentas, b sub uno me ha salido, este es su componente normal, ¿no? Menos nueve metros por segundo y su componente j, y hemos hallado acá, ¿no? Está acá arriba, diez metros por segundo. Y para el otro solamente tiene componente en el eje normal, ¿no? Menos nueve metros por segundo. Este vector, ¿no? Está así, no está así en ese lado, sino está a este lado, ¿no? Entonces, en base al resultado podemos copiar esto y cambiarlo, ¿no? Debería ser así, ¿no? Copiar y pegamos acá, en esta parte. Entonces, en base al resultado, este vector b sub uno, como tiene negativo, fíjense, entonces este vectorcito que tenemos acá debería estar hacia este lado, ¿no? Así. Y este b sub uno debería estar acá, ¿no? Y este ángulo teta deberíamos cambiarlo, ¿no? Acá seguramente para que forme un ángulo. Y esto también lo hacemos girar. Diseño de página, girar noventa. Y giramos noventa más. Y lo recordemos acá, ¿no? Tendríamos que girar algo más, ¿no? Más opciones de giro, en 245 colocaremos, ¿no? Listo. Así debería estar, ¿no? Recordamos un poco y esto cambiamos. Bueno, y este otro, fíjense, como ha salido negativo también, donde está b sub dos n, menos nueve. Y como no tiene componente vertical, en realidad este debería estar así, ¿no? Ahí. O sea, en base a los resultados deberíamos haber cambiado eso, ¿no? Y esto ya no tendría que haber. Este otro tampoco. No. 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 me he dado los sentidos. Pero los resultados me indican hacia dónde van a estar. Y ello tampoco implica que deba ser nuevamente los cálculos. Todo esto vale. Sirve. Bien. Lo guardaremos esto. Entonces hemos visto los tres casos. Cómo tienen que proceder. Pero es importante que tengan las formulitas. Esto es lo que vale. En el eje T, cómo se aplica en el eje normal. Lo mismo para los otros casos. ¿No? Entonces el día de hoy les voy a mandar otros ejemplos. Si alcanzamos, lo vamos a hacer. Aunque tenemos tiempo el día lunes más y después entramos al sólido rígido. ¿No? Bien. Entonces esos son los tres casos que se me pueden presentar. Bien. Pero sigamos ahora. ¿No? Ahora veamos qué ocurre cuando una de partículas choca contra una pared. Entonces estas partículas ejercen una fuerza contra la pared cuando chocan. Es como un chorro de agua, ¿no? Cuando choca con una pared. Ejerce una fuerza sobre la pared. Entonces veamos cómo hacemos el cálculo de esa fuerza. Entonces vamos a suponer que cada partícula en promedio tiene una velocidad b. todas van a ir hacia la derecha. Unas están más atrás, más adelante, pero todos suponemos que tienen el mismo módulo de velocidad y el mismo sentido. Y cada una de estas partículas tiene una masa m minúscula. Y esta pared tiene una masa m. Entonces aquí nos están diciendo fuerza ejercida por unas. ¿Qué fuerza van a ejercer este haz de partículas sobre la pared? Entonces aquí definimos r, que se llama flujo de partículas. Y ese flujo de partículas r, ¿cómo va a estar expresado? Como número de partículas. ¿Cuántas eran aquí? En este caso se ve cuatro, ocho, once, quince. Se ven a quince partículas, ¿no? Entonces número de partículas, quince sería. Por unidad de tiempo, dice esas quince partículas, ¿en qué tiempo chocarán? Supongamos en cero coma un segundo, puede ser, ¿no? Pero lo importante es que este flujo de partículas está dado en número de partículas por unidad de tiempo, ¿no? Quince partículas por segundo, cien partículas por segundo, pueden ser mil partículas por segundo, ¿no? Entonces este r simplemente es flujo de partículas, pero va a ser útil, ¿no? Entonces ahora, aquí en nuestro sistema compuesto por las partículas y la pared, se tiene que cumplir la conservación del momentum, ¿no? Esto es un sistema aislado, ¿no? Donde tenemos estas partículas y esta pared. Entonces decimos momentum inicial va a ser igual a momentum final. Entonces vamos a suponer que estas partículas colisionan acá y van a colisionar varias, ¿no? Y todas esas van a quedar pegadas ahí, ¿no? A esta pared y seguramente van a ejercer una fuerza. Entonces, ¿cuál va a ser el momentum inicial? ¿Quién tiene momentum inicial? Estas partículas, ¿no? Y ¿quién tiene momentum final? Solamente esto, ¿no? A ver, no sé si podemos dibujar. Vamos a copiar, inicio, copiar, pegar. Entonces, tendríamos esto, ¿no? Estas partículas todas estarían pegadas, ¿no? Supongamos esta, acá, esta otra, acá, esta otra por ahí, o casi pegado. Esta también ahí y así sucesivamente, ¿no? Estas partículas todas estarían pegadas, 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 ¿no? Gracias. Entonces, esto sería antes, ¿no? Y esto sería después. O sea, no todas van a pegar en filita, ¿no? Una detrás de la otra pueden ser, pero en un instante muy pequeño. Entonces, inicialmente, ¿quién tiene momentum? La pared está en reposo, ¿no? ¿Quién tiene momentum? Las partículas. Entonces, hay que hallar el momentum de estas partículas. Entonces, tenemos que saber cuántas partículas son, ¿no? Entonces, ¿para eso qué hacemos? Fíjense, R es el número de partículas por segundo, ¿no? Y este m por b, fíjense, la masa, ¿no? De una partícula por su velocidad es el momentum lineal de una partícula nomás, ¿no? m por b, momentum lineal de una partícula. Y podríamos cambiar esto para que esté mejor. Podemos cortar esto y pegar acá. Bien, entonces, entre paréntesis incluso podemos colocar esto. Entonces, lo que está entre paréntesis es el momentum de una partícula, de cualquiera de ellas, ¿no? Y este R por delta T, ¿qué va a ser, no? Fíjense, R, número de partículas por unidad de tiempo. Pero aquí está multiplicado por delta T. Entonces, por delta T, tiempo, con tiempo se va a anular y queda en número de partículas. Entonces, R por delta T es el número de partículas, ¿no? Serían 100, digamos, 100 por el momentum de cada uno. Este sería el momentum inicial, ¿no? De todas las partículas. Y después de la colisión, ¿qué pasa? Las partículas aquí se han pegado, ¿no? Estamos suponiendo que se han pegado, ¿no? Entonces, ¿quién va a tener momentum? Esta pared, ¿no? Aunque va a ser pequeño, pero va a tener, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con su masa de la pared? Ha aumentado, ¿no? Con esta, con la masa de las partículas. Entonces, su masa sería M más delta M, ¿no? Ha variado un delta M pequeñito va a ser, pero igual, ¿no? ¿Y qué velocidad va a tener esta pared? Le estamos llamando delta U a su velocidad, ¿no? Va a variar su velocidad. Inicialmente era cero, luego va a tener una velocidad U, ¿no? Pero anotamos de esa manera. Ahora, la variación en la masa del bloque, ¿igual a qué va a ser esta variación? Esta variación va a ser estas partículas que van a aumentar, ¿no? Entonces, ¿eso cuánto vale? Delta M, ¿cuánto vale? Fíjense, acá otra vez esto voy a pasar, ya. Cortar. Pegar. Entonces, R por delta T, como han visto acá al principio, es el número de partículas, ¿no? Entonces, como tenemos el número de partículas, multiplicamos por M, esa es la masa de todas estas partículas, ¿no? Entonces, delta M es R por delta T por M. A eso le llamamos 2 y esto es 1, ¿no? Entonces, de 1, de 1 ahora acá. Un momentito, ¿está en qué tamaño? Los tamaños están pequeños, ¿no? Entonces, de 1, de acá, nosotros este delta T pasamos a dividir y este M más delta M pasa a dividir, ¿no? Nos va a quedar delta U sobre delta T, acá va a quedar RMB y abajo M más delta M, ¿no? Entonces, tenemos eso. Y de 2 hacemos lo mismo. Este delta T pasa a dividir, ¿no? Delta M, delta T nos queda RM. Entonces, acá aplicamos límites, ¿no? A estas dos relaciones que hemos obtenido. Cuando delta T tiende a cero. Entonces, decimos límite de delta U sobre delta T cuando delta T tiende a cero, ¿no? Entonces, en vez de delta U sobre delta T, ¿qué reemplazamos? Todo esto, ¿no? Fíjense, todo eso. Ahora, en el límite, cuando delta T es cero, como aquí no hay... Fíjense, si delta T es cero, entonces delta M va a ser cero también, ¿no? Porque en un tiempo T hay tantas partículas, pero si el tiempo es muy pequeñito, cero, ¿cuántas partículas va a haber? Cero también, ¿no? Entonces, cuando delta T tiende a cero, delta M va a tender a cero también. Entonces, va a quedar RMB sobre M simplemente. Pero este límite, ¿qué es? Es la derivada de U con respecto de T. Entonces, esa derivada de U con respecto de T es esta parte, ¿no? Lo mismo hacemos acá, en esta parte, ¿no? Hallamos el límite cuando delta T tiende a cero. Como esto es constante, simplemente va a dar R por M, ¿no? R por M, ¿no? Y a ese R por M le podemos llamar MU. Bien, entonces, hemos obtenido derivada de M con respecto de T y derivada de U con respecto de T. Ahora, de la definición matemática de fuerza, ¿no? Que tenemos que la fuerza es la derivada del momentum con respecto del tiempo. Pero, esta es la fuerza que va a actuar en esta pared, ¿no? Entonces, tenemos que va a ser la masa de la pared por su aceleración, ¿no? Porque la derivada del momentum con respecto del tiempo es la fuerza y esto sería masa por aceleración, ¿no? Entonces, en vez de esta derivada de U con respecto de T, cambiamos y anotamos esto, ¿no? R, M, B. Entonces, M con M se cancela y resulta que la fuerza es R por M y por B. O también, esta fuerza puede ser B. Este R por M, ¿qué es? R por M es la derivada de la masa con respecto del tiempo, ¿no? Y a eso se le llama do M, entonces, la fuerza que va a actuar sobre la pared es esto o esto, ¿no? Que tenemos acá o también podemos expresarlo de esta manera, dependiendo qué datos nos da, ¿no? Entonces, estas tres expresiones nos dan la fuerza de unas partículas que chocan contra una pared. Entonces, esto va a ser útil cuando uno vea fluidos, ¿no? Les piden cuál es la fuerza que se ejerce sobre una pared, ¿no? Por un fluido. O por la luz también, ¿no? Que está compuesto de partículas también, ¿no? Bien, eso sería con respecto a la fuerza ejercida por unas de partículas sobre una pared. Ahí está la reducción, no es complicado. Bien, sigamos. Ahora tenemos que hablar del centro de masa. Entonces, para definir el centro de masa, lo que se hace es tener un sistema de ejes, necesariamente, ¿no? Si queremos hallar el centro de masa de algún cuerpo, siempre debe haber un sistema de ejes, ¿no? En este caso, un eje X y un eje Y. Acá tenemos el eje X, para que se vea mejor, lo vamos a hacer de color rojo. Y el eje X también de color rojo, ¿no? Entonces, ahora supongamos que tenemos acá varias partículas, pero podemos contarlas. Tenemos un sistema finito de partículas, ¿no? Aquí está la partícula 1 con velocidad B sub 1. Su posición es R sub 1, ¿no? La partícula 2, su posición R2, tiene una velocidad B sub 2. La partícula 3 con su velocidad, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la enésima partícula, ¿no? Entonces, en este sistema de ejes estamos ubicando las partículas y también tenemos sus velocidades. Entonces, obviamente van a cambiar al transposir del tiempo. Esto es en un instante del tiempo, ¿no? Están en esas posiciones. Entonces, ¿qué nos dice? En el sistema de ejes coordenados de la figura se observa que las posiciones y velocidades en cierto instante del tiempo de un sistema discreto, dice, quiere decir que podemos contar el número de partículas. Todos están aislados del resto, ¿ya? Entonces, dice de n partículas, dice. En base a ello, en base a este dibujo, se define el vector centro de masa de esta manera, fíjense. Vector R sub cm, quiere decir vector centro de masa, ¿no? Que nos está dando la posición de ese n. Va a ser igual en el numerador sumatoria y variando de 1 a n de cada una de las masas por su posición, ¿no? Mi por R sub i. Y todo dividido entre la suma de las masas, ¿no? Y variando de 1 a n de M sub i. De esa manera se define el centro de masa. Vamos a recorrerlo acá abajo, esto, para que se vea mejor. Ahora sí, ahí, ¿no? Y esto también está muy pequeño. Lo vamos a ampliar. Está en 11, lo vamos a hacer en 14. Estas otras también, ¿no? Para que se vea mejor, ¿no? 14, ya. Ahora sí se ve mejor, ¿no? El vector centro de masa. Fíjense en el numerador sumatoria y variando de 1 a n del producto de la masa por la posición de cada partícula. Y en el denominador la suma de las masas de las partículas. Como R es un vector, o sea, aquí podríamos dibujar ese vector R, ¿no? Tiene una componente en el eje X y tiene una componente en el eje Y. Entonces, en el eje X podríamos anotar de esta manera la componente y en el eje Y de esta manera. Entonces, este vector R sub C M, fíjense, si hacemos todas estas operaciones, se va a encontrar en algún lugar. Y lo vamos a dibujar, vamos a copiar de acá este vector, copiar y pegar, ¿no? Y lo vamos a pintar a este vector con otro color, ¿no? Lo vamos a hacer de color verde. Y vamos a suponer que ese vector está por acá. Este es el vector centro de masa. Medio que tarda en este computador, esto de los gráficos. Esquitos gráficos los traigo de computadoras que eran más antiguas, ¿no? Las tenía guardado en otro board. Por eso me está saliendo así. Bien, entonces, fíjense, esto que está con color verde es el vector centro de masa, ¿no? Aquí vamos a copiar esto. Inicio, copiar y pegar. Entonces, este sería el vector centro de masa. RCM. Esto que está con color verde, ¿no? Que también podemos anotar con verde. Ahí está el vector centro de masa. ¿Para qué nos sirve este vector centro de masa? Podemos decir que todo este sistema de partículas con sus posiciones pueden representarse por una sola partícula que va a estar acá, en el centro de masa. Y esa posición está dada por este vector que tenemos acá. Bien, entonces, ustedes ya saben cómo se define el vector centro de masa, ¿no? Ojo, este vector también tiene componentes en el eje X y componente en el eje Y, ¿no? Y se puede anotar de esta manera. Pero algo importante ahora esto, ¿para qué estamos hablando de este centro de masa? Nos va a servir, por un lado, para el sólido rígido, pero también nos sirve para resolver cierto tipo de problemas de momentum lineal. Como este sistema es aislado de partículas, entonces el vector centro de masa permanece constante al transcurrir el tiempo. Entonces, puede pasar el tiempo, las partículas pueden cambiar sus posiciones, sus velocidades, pero si hallamos el centro de masa para esa nueva disposición, siempre va a dar el mismo valor, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sistema aislado, se dice, ¿no? Entonces, en un sistema aislado, el vector centro de masa siempre permanece constante, por más que las posiciones de cada partícula estén cambiando, sus velocidades también pueden estar cambiando. Entonces, esto es una regla, ¿no? Como el sistema es aislado, entonces el vector centro de masa permanece constante al transcurrir el tiempo, ¿no? Por lo tanto, se cumple esto, ¿no? Vector centro de masa inicial, eso es en un tiempo, ¿no? Va a ser igual a vector centro de masa en otro tiempo, ¿no? Final, la llamamos. Entonces, eso es lo importante acá del centro de masa. En cada eje también podemos hacer cumplir eso, ¿no? En el eje X, en un instante inicial, luego en un instante final. En el eje Y, igual en un instante inicial y en un momento final. Bien, entonces ahora, ejemplos. Vamos a bajar esto para que podamos verlo mejor. Vamos a hacer. Bien. Nos dicen, hallar el centro de masa de tres partículas de masas M1, un kilogramo, M2, dos kilogramos y M3, tres kilogramos. Situados en los vértices de un triángulo equilátero del lado L, igual a un metro, tal como indica la fila. Bien, entonces tenemos acá un triángulo isósceles, ¿no? Y partículas están ubicadas en los vértices de ese triángulo isósceles. Nos piden hallar el centro de masa de estas tres partículas, ¿no? La distancia de acá hasta acá, fíjense que es el lado de este triángulo, vale un metro, ¿no? De acá hasta acá vale un metro también y de acá hasta acá vale un metro, ¿no? Aquí se le ha puesto L. Bien, entonces, si queremos hallar el vector centro de masa, ¿qué debo hacer? Debo conocer las componentes de las masas, ¿no? ¿Cuáles serían las componentes de la masa 1? Justo está en el origen, ¿no? Su componente en el eje X sería cero, su componente en el eje Y también sería cero. Para esta otra masa 2, su componente en el eje X va a ser un metro, ¿no? Y su componente en el eje Y va a ser cero metros. Para la masa 3, ¿qué va a suceder? Está en la mitad, ¿no? Su componente en el eje X va a ser cero cinco, ¿no? Y su componente en el eje Y no conocemos, ¿no? Tenemos que calcular. Entonces, para ello tenemos este dibujo, ¿no? A ver, vamos a bajarlo esto más abajo. Así debería estar, ¿no? Primero el dibujo, ¿no? Listo. Entonces, este mismo dibujo lo tenemos acá, solo que acá ya trazamos esta distancia H, que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, acá tenemos triángulos rectángulos, ¿no? Uno acá y otro tenemos acá. Entonces, si quiero hallar H, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, acá apliquemos en este lado, ¿no? H va a ser igual la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Menos este cateto, ¿no? Pero este cateto de acá vale L medios, ¿no? Porque es la mitad. L medios al cuadrado. Se hacen operaciones, reemplazamos valores y nos sale que H vale la raíz de tres sobre dos, eso expresado en metros. En realidad, esto sería la componente en el eje Y de la masa tres, ¿no? Deberíamos llamarle Y sub tres, tal vez, ¿no? Pero no le hace y nos damos cuenta. Entonces, una vez que hicimos eso, ahora calculamos el vector centro de masa. Bien, entonces, R sub cm. Fíjense, ¿no? Para la masa un, ¿no? Un kilogramo su masa. Hay que multiplicar por su vector posición. ¿Cuánto vale? Cero I, cero J. Más, la masa dos. ¿Qué masa tiene? Dos kilogramos. Nos han dado esos valores, ¿no? Dos y tres. Y cuáles son las componentes, cuál es la posición de esa masa dos. Fíjense, uno y cero, ¿no? Uno y cero J. Más la masa tres, que es tres kilogramos. Su componente en el eje X vale cero cinco I metros. Y su otra componente en el eje Y vale la raíz de tres dos M metros por J. Y en el denominador, la suma de las masas, ¿no? Estoy aplicando esta formulita, en realidad, ¿no? Esta. Esta de acá estoy aplicando. Estoy trabajando con vectores, ¿no? Hacemos los cálculos y resulta que el vector centro de masa está en cero cincuenta y ocho y cero cuarenta y tres. Entonces, podríamos dibujar acá, ¿no? Podríamos tener un vector que va a empezar aquí en el origen. Va a ser más o menos cero cincuenta y ocho acá y cero cuarenta y tres más o menos por acá, ¿no? Así más o menos, ¿no? Ahí va a estar el vector posición centro de masa. Lo dibujamos con color verde, ¿no? Podemos ampliar el grosor, ¿no? Bien, esto que está con verde es este vector centro de masa, ¿no? Fíjense, cero cincuenta y ocho hacia este lado. Debería ser un poco más de cero cinco, ¿no? Debería estar más o menos ahí. Y cero cuarenta y tres hacia arriba. Listo. Ese es el vector centro de masa. Bien, eso es para hallar el centro de masa cuando nos dan las masas y sus posiciones. Ahora, pero aplicado un ejemplo, ¿no? Para que nos sirva para resolver cierto tipo de problemas. Este es un ejemplo bien conocido. Ustedes lo han visto en el pre, ¿no? Pero los resuelven de otra manera también, ¿no? Pero acá vamos a utilizar el vector centro de masa, ¿no? Entonces dice, un hombre y una mujer cuyas masas son MH75 kilogramos y MH60 kilogramos se encuentran parados en los extremos de un bote de 120 kilogramos de masa y tres metros de largo. Si ambos caminan hasta encontrarse y el bote se mueve a una distancia de 20 centímetros, dice, determinar la distancia que recorre la mujer hasta su encuentro. Entonces, ahora, ustedes saben que para que una persona camine sobre una superficie tiene que haber fricción, ¿no? Entonces, acá lo primero que suponemos que decimos entre los zapatos de la mujer y los zapatos del hombre y la superficie del bote hay fricción, ¿no? Entonces, debido a eso, cuando el hombre supongamos que avanza solo, ¿qué va a suceder? El bote va a avanzar a la derecha, el hombre va a ir a la izquierda. O si está la mujer sola, ¿no? Si avanza a la derecha, el bote va a ir a la izquierda, ¿no? Pero como los dos caminan, ¿quién tiene mayor peso? El hombre, entonces el bote va a avanzar más a la derecha que hacia la izquierda, ¿no? Bueno, pero no le hace, ¿no? Es simplemente para mencionar. Bien, entonces ahora el bote además tiene masa, ¿no? Y dice que avanza 20 centímetros. En base a eso nos piden determinar qué distancia ha recogido la mujer hasta encontrarse con el hombre. Como el hombre es más alto, podemos decir, sus pasos más largos se van a encontrar más o menos por esta parte, ¿no? No se van a encontrar en el centro del bote, sino un poco más acá, hacia la izquierda. Por la masa del hombre y porque sus pasos son más grandes, ¿no? Más largos. Solución, entonces, ¿no? En el instante inicial, esta va a ser la posición inicial de la mujer, del hombre y del bote. A la mujer representamos con un puntito que va a estar acá, ¿no? Es una partícula. Al hombre también representamos con un puntito una partícula que va a estar en este punto. Y al bote también tenemos que representarlo por un punto, ¿no? Entonces, podríamos contar todas las partículas que tiene el bote, ubicar su centro de masa y eso va a estar justo aquí en el medio, ¿no? Entonces, ahora vamos a tomar en cuenta las tres partículas, ¿no? La mujer, el hombre y el bote. Entonces, inicialmente, ¿no? La mujer, ¿qué posición tiene? Aquí elegimos un eje Y y un eje X. No hay componentes en el eje Y, ¿no? Solamente en el eje X. Entonces, ¿cuál es la posición de la mujer en el eje X? Cero, ¿no? ¿Cuál es la posición del hombre cuando está acá? Está a una distancia L en el eje X, ¿no? Y, ¿cuál es la posición del centro de masa del bote? Este en el medio está a L medios, ¿no? Entonces, esto sería antes, ¿no? En el instante inicial. Caminan los dos y se encuentran acá, fíjense, ¿no? No se encuentran en el centro, sino un poco más acá. Y los dos van a quedar ahí parados, ¿no? Entonces, fíjense, como el hombre tiene más peso, el bote se fue más a la derecha, ¿no? Obviamente, la mujer camina, debe irse a la izquierda, pero se compensa en parte por lo que camina el hombre. Entonces, el bote, fíjense, ha recorrido este extremo del bote y ya va a estar en este punto. Y el centro de masa del bote ya no va a estar ahí, sino va a estar más a la derecha también, ¿no? Entonces, ahora, en esta posición final, ubicamos, ¿no?, justamente las posiciones de la mujer y del hombre y del bote. Entonces, ¿cuál va a ser la posición de la mujer? Va a ser esta, siempre contando de cero, ¿no? Aquí es cero. D más esta distancia x, ¿no? Le estamos llamando x a esta. ¿Y cuál es la distancia que va a recorrer el hombre? Sería de acá hasta acá, ¿no? Entonces, sería la longitud del bote menos lo que ha avanzado la mujer, L menos x, ¿no? ¿Y cuánto vale esta distancia de este extremo del bote hasta este punto? L medios, ¿no? Bien, entonces, acá tenemos ubicada la posición inicial y la posición final. Ahora, ¿qué decimos? El centro de masa en la posición inicial va a ser igual al centro de masa en la posición final. Entonces, en la posición inicial, ¿qué tenemos? Para el bote primero, aquí en la posición inicial. Entonces, la masa del bote. ¿Cuál es la posición de su centro de masa del bote? Este es L medios, ¿no? L medios. Más la masa del hombre, ¿no? ¿Cuál es su posición en el eje x? Está a una distancia L, ¿no? Más la masa de la mujer. ¿Cuál es su posición? Está en cero, ¿no? Cero. Abajo, la suma de las masas, ¿no? Del bote del hombre y de la mujer. Acá, esto se hace cero y nos queda esto. Entonces, esto va a ser la ecuación 1. Eso es para esta posición inicial. Ahora, para la posición final, ubicamos la masa del bote otra vez, ¿no? Pero, ¿cuál es su posición ahora, no? Fíjense, aquí está el centro de masa del bote. ¿A qué distancia es del origen? D más L medios, ¿no? Entonces, sería L medios más D, ¿no? Que es lo mismo. Más la masa del hombre. ¿Y a qué distancia está el hombre con respecto del origen? Está a una distancia D más X, ¿no? X más D. Más la posición de la mujer. La mujer está junto con el hombre. Acá, son partículas. ¿A qué distancia del origen? D más X, ¿no? D más X. Dividido entre la suma de las masas. Bien, ya tenemos la ecuación 1 y 2. Pero, ¿qué ocurre con estos centros de masa? Por supuesto, X sub M, X sub M, van a ser iguales en cualquier instante, ¿no? Esto es en la posición inicial y esto es en la posición final y van a tener que ser iguales. Entonces, igualamos 1 y 2, ¿no? Fíjense, igualamos. ¿Qué va a ocurrir con los denominadores? Se van a cancelar porque son iguales, ¿no? Y en el numerador, ¿qué va a quedar? Todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué incógnita tenemos acá? X, ¿no? Entonces, tenemos que despejar X porque es la distancia que recorre la mujer, ¿no? Entonces, aquí vamos haciendo operaciones. Vamos a distribuir esto. Y lo que queremos es despejar X simplemente, ¿no? Esto pasamos al otro miembro. Bueno, aquí factorizamos X más D, ¿no? Es masa del hombre más masa de la mujer. Luego, ¿qué va a ocurrir? Esta masa del hombre más la masa de la mujer, como está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Queda X más D igual, esta expresión, dividida entre la suma de las masas del hombre y la mujer. Y finalmente este D va a pasar a restar, ¿no? Pasa a restar. Pasa a restar, reemplazamos valores y resulta que la distancia que ha recorcido la mujer es 1,28 metros. Fíjense cuál es el largo del bote. Es 3 metros, ¿no? Entonces, es lógico que sea 1,28, ¿no? No es 1,5. Está más a la izquierda, ¿no? Entonces, como ven, este tipo de problemas, a veces les dicen un niño está a una distancia de la orilla, ¿no? Quiere acercarse a un perrito que está en el otro extremo y camina, ¿no? Y la pregunta es, ¿a qué distancia de la orilla estará finalmente el niño? Entonces, hay que aplicar esto nomás, ¿no? Una posición inicial, luego una posición final, ¿no? Pero hay que dibujar siempre un origen, ¿no? Acá. Tiene que haber un eje Y y un eje X. Bien. Entonces, esta es una aplicación de que el centro de masa es el mismo en cualquier instante del tiempo. Bien. Ahora, el movimiento del centro de masa. Entonces, dice, considerando un sistema aislado compuesto de N partículas cuya masa es M, entonces, de la ecuación del centro de masa. Fíjense, esta es la ecuación del centro de masa. En el denominador tenemos la suma de todas las masas, entonces, eso sería la masa total del sistema que podemos simbolizar con la letra M mayúscula. Entonces, si esta M mayúscula es la masa total de las partículas, como está dividiendo acá, va a pasar a multiplicar, ¿no? Y tenemos esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá derivamos con respecto del tiempo. Esta masa es constante. Cada una de estas masitas de las partículas también es constante. ¿Qué va a cambiar? El vector centro de masa y este vector R sub i. Entonces, derivando, fíjense, M derivada del centro de masa con respecto del tiempo. La sumatoria sigue, M sub i permanece y acá derivamos R i con respecto del tiempo. Pero esta derivada de la posición con respecto del tiempo, ¿qué es? Es la velocidad. Pero en este caso, como la derivada es del centro de masa, eso es la velocidad del centro de masa. Y en el otro término, estas derivadas de cada posición con respecto del tiempo es la velocidad de cada partícula, ¿no? Sería B sub i. Entonces, de acá despejamos el vector centro de masa y esta es su expresión, ¿no? Fíjense, sumatoria de M sub i por B sub i entre la masa total. Bien, entonces ahora, ¿qué hacemos? Esta ecuación que tenemos acá, podemos derivar una vez más, ¿no? Fíjense, derivando una vez más, dice, ¿no? M, derivamos la velocidad con respecto del tiempo, igual. Sumatoria, la masa constante, derivamos esta velocidad, ¿no? Derivada de B sub i con respecto del tiempo. Pero, ¿qué se presentan las derivadas de la velocidad con respecto del tiempo? La aceleración, ¿no? Entonces, acá tendríamos la aceleración del centro de masa y acá la aceleración de cada partícula. De ahí despejamos la aceleración del centro de masa y es igual a esta expresión, ¿no? Bien, pero ahora también, ¿qué podemos decir? Acá tenemos la masa total por la aceleración del centro de masa. De la segunda ley de Newton, esto, ¿a qué debería ser igual? Debería ser igual a la sumatoria de fuerzas, ¿no? Entonces, tendríamos que este M por A sub C M es igual a todo esto, ¿no? Fíjense, y eso a la vez debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre nuestro sistema, ¿no? O sobre cada partícula. Entonces, tenemos sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Entonces, en realidad, la sumatoria de estas fuerzas es a lo que le llamamos fuerza externa y es igual a la masa por la aceleración. Entonces, hemos utilizado esto nosotros bastante, ¿no? Por eso hemos dicho, tenemos una partícula. A todos los cuerpos la estamos tratando como una partícula. Y, en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando con cuerpos grandes y estamos hallando su centro de masa. Y esa fuerza externa va a ser igual a la masa de ese cuerpo y por la aceleración de su centro de masa. Entonces, acá estamos mostrando que, ¿por qué utilizamos el concepto de partícula, no? A un cuerpo con ciertas dimensiones lo podemos representar por una partícula, ¿no? Que se vea encontrar, ¿dónde? En su centro de masa. Entonces, acá les indica eso, ¿no? Dice, esta fórmula que hemos obtenido, dice que establece que el centro de masa ha salido un sistema de partículas, se mueve como si toda la masa del sistema estuviese concentrada en el centro de masa. Y como si todas las fuerzas externas fueran aplicadas en dicho punto, ¿no? En el centro de masa. Entonces, nótese que este sencillo resultado, esto no es tan complicado, ¿no? Se obtuvo sin especificar la naturaleza del sistema de partículas, ¿no? No nos han dicho qué tipo de partículas son, simplemente nos están diciendo que son partículas, ¿no? Pero, en nuestro caso, ese sistema de partículas puede ser las partículas de un cuerpo rígido, ¿no? En la cual las partículas están en posiciones fijas, ¿no? O ser un conjunto de partículas, ¿no? En el cual puede haber toda clase de movimiento interno. Entonces, sin importar la constitución del sistema e independientemente de cómo se mueven sus partes individuales, el centro de masa del sistema se mueve en la forma descrita por las ecuaciones, debería ser, ¿no? Por las ecuaciones anteriores. ¿Cuáles son esas tres ecuaciones anteriores? El vector centro de masa, el vector velocidad del centro de masa y el vector aceleración del centro de masa. Bien, ahora un ejemplo con esto que acabamos de hacer. Nos dice, considere tres masas diferentes, ¿no? M1, 4 kilogramos. M2, 5 kilogramos. Y M3, 9 kilogramos. Sujetas a fuerzas externas, F1, 6 newtons, F2, 14 newtons y F3, 16 newtons, como se muestra en la figura. Dice, hallar la posición y aceleración del centro de masa del sistema. Están pidiendo hallar la posición del centro de masa y también la aceleración del centro de masa. Entonces, nuestro sistema está constituido por tres partículas sobre las cuales se están actuando esas fuerzas con esos sentidos que se muestra en la figura. Solución, entonces. Primero, el vector centro de masa. ¿Qué tenemos que hacer? La masa, ¿no? Entonces, aquí está la masa U. Multiplicado, ¿por qué? Por el vector posición, ¿no? Fíjense, ya nos han dado ubicaciones, ¿no? En el eje X, ¿cuánto vale? Menos 2, ¿no? Menos 2 está en metros, eso, 2 metros por Y. En el eje Y está a 2 metros, ¿no? Positivo, 2 metros por J. Este es el vector posición de la masa 1. Más de la masa 2, su vector, su más es 5 kilogramos. Su posición de la masa 2, ¿no? Sería 1 en el eje X positivo, 1 metro Y. Y en el eje Y sería negativo, ¿no? Menos 3 sería, menos 3 metros por J. Más la tercera masa, 9 kilogramos. En el eje X, su posición es 4 metros, 4 metros por Y. Y en el eje Y, en la parte positiva, es más 1 metro de J. Y en el denominador, la suma de las masas, ¿no? 4, 5 y 9. Se hacen operaciones, sale 1,83 metros en el eje Y y 0,11 en el eje Y. Ese es el vector centro de masa de este sistema de partículas, ¿no? La masa total, ¿cuánto es? 4 más 5 más 9, 18 kilogramos. Ahora, la fuerza externa, ¿no? Hay tres fuerzas externas, F1, F2, F3, que están actuando sobre las tres partículas. Entonces, tenemos que hallar la fuerza total, ¿no? Tenemos que sumar las tres fuerzas. Entonces, acá dice, está anotado como fuerza externa, ¿no? La suma de las tres. Dice, menos 6 newtons, ¿no? La fuerza 1, fíjense, ¿no? Está hacia la izquierda, ¿no? Tiene componente en el eje X, nomás, ¿no? Y eso vale, ¿cuánto? 6 newtons. Entonces, sería menos 6 newtons por Y. La fuerza 2 vale 14, y fíjense, está hacia la derecha, ¿no? Entonces, sería 14 newtons por Y. Más la fuerza 3, está en el eje vertical, hacia arriba. Entonces, sería más 16 newtons. 16 vale esa fuerza, ¿no? Más 16 newtons, J. Resultado, la fuerza externa da 6 newtons por Y, más 16 newtons por J. Hallemos el módulo. Hay que hallar el módulo de este vector. Raíz cuadrada de 8 al cuadrado, 16 al cuadrado, da 17,9 newtons. Nos han pedido la aceleración del centro de masa. Despejamos de la ecuación que vimos anteriormente. La aceleración del centro de masa va a ser la fuerza externa sobre la masa. La fuerza externa hemos hallado 8 newtons por Y, más 16 newtons por J. La masa es 18 kilogramos. 8 entre 18 da 0,44, 16 entre 18 da 0,89 metros por segundo al cuadrado. Si hallamos el módulo, el módulo de la aceleración va a ser la división entre módulos también, ¿no? Nos da 0,99 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, como ven, esto tampoco es complicado, pero igual uno tiene que tener a mano la formulita del centro de masa y saber cómo se expresa la segunda ley de Newton. Bien, entonces, fíjense, cuando he hablado del centro de masa, hemos utilizado una fórmula, ¿no? Una sumatoria en el numerador, otra sumatoria en el denominador. Entonces, por eso dice acá, hasta el momento se ha tratado a los objetos como partículas con masa, pero no con tamaño. O sea, partículas, las hemos llamado, ¿no? Es puntual, digamos, es un puntito nomás, ¿no? En el movimiento de un objeto rígido, lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo, eso es un medio continuo, ¿no? ¿Por qué se llama medio continuo? No sabemos cuántas partículas tiene una esfera, por ejemplo, una bola de billar. Pero tiene partículas, no sabemos cuántas, y están unidas todas ellas, ¿no? Eso es un medio continuo. En cambio, cuando podemos contar las partículas, es un medio discreto, se dice, ¿no? Entonces, podemos contar diez, cien, mil, que sea, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre medio continuo y medio discreto, ¿no? En un discreto se puede contar el número de partículas, en cambio, en un medio continuo no se puede contar, ¿no? Decimos que es muy grande, ¿no? Entonces, luego nos dice, en cada punto del objeto sufre el mismo desplazamiento que cualquier otro punto, a medida que transcurre el tiempo. O sea, en un objeto rígido, una partícula del sólido va a estar siempre en ese mismo punto, pero si se mueve todo el sólido, se va a mover con todo el sólido, en cierto sentido, ¿no? Dice, en consecuencia, aun cuando un objeto gire o vibre al moverse, hay un punto en dicho objeto llamado centro de masa, que se mueve de la misma manera que lo haría una partícula sujeta a las mismas fuerzas externas. Por lo tanto, se puede decir que el movimiento del centro de masa de un objeto corresponde al movimiento del objeto, ¿no? Entonces, el movimiento del centro de masa corresponde al de una partícula y que corresponde a todo el cuerpo. Pero ahora, para un sistema continuo, ¿cómo hallamos el vector centro de masa? Entonces, como ya no podemos contar el número de partículas, ya no aplicamos sumatorias, sino aplicamos las integrales, ¿no? Entonces, en el numerador teníamos sumatoria de vectores posición por cada una de las masas, ¿no? Pero esa sumatoria, al convertirse en integral, ya nos va a dar esto, ¿no? Integral de un vector r por diferencial de masa. Y en el denominador, integral diferencial de masa. O si estamos en cada eje, vamos a tener integral x diferencial de masa, y abajo no cambia diferencial de masa. En el eje y, y diferencial de masa. Entonces, hay que aplicar integrales para hallar el centro de masa, ya de cuerpos que son medios continuos. Ejemplo. Nos dicen, hallar el centro de masa de una base de masa m y longitud l. Aquí está la base, ¿no? Tiene masa m y su longitud es l. Dice, suponiendo que la base tiene una masa uniforme por unidad de longitud. O sea, quiere decir que la densidad aquí es la misma, ¿no? En cualquier punto, digamos que vale 5 kilogramos por metro, ¿no? 5 kilogramos por metro, eso significa uniforme. Al inciso B nos dicen, suponiendo que la base no es uniforme, o sea, que la densidad cambia acá, ¿no? En diferentes lugares. De manera que su masa por unidad de longitud varía linealmente con x, de acuerdo con la expresión, fíjense, lambda igual alfa por x. Entonces, acá en el inciso B, ya la base no es uniforme, ¿no? Entonces, dice, donde alfa es una constante, encuentre la coordenada x del centro de masa, como a una fracción de l, o en función de l, quiere decir, ¿no? Entonces, como tenemos acá una base, fíjense, parecido al bote, ¿no? ¿Dónde va a estar su centro de masa? En la mitad, ¿no? Es fácil hallar para un rectángulo, como en este caso, va a estar en el centro, ¿no? Para el largo y para la altura va a estar en el centro, ¿no? Pero hay que hallar, ¿no? ¿Cuánto debería darnos si la longitud de esta barra es l? Su centro de masa en el eje x debería estar a l medios, ¿no? En el eje y, supongamos que va a estar en el origen, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Hay que elegir un sistema de ejes, siempre, ¿no? El eje x va a pasar por la barra, ¿no? Por el medio. Y el eje y por un extremo, ¿no? Así arriba. Ese es el eje y. La basita la hemos trasladado acá. Y como acá son integrales, hay que tomar un pedacito de la basa, ¿no? Un diferencial de masa. Eso quiere decir que hay que considerar una masa pequeñita. Entonces, acá se está exagerando. Fíjense, acá en la basa se ha tomado este pedacito. A eso se le llama diferencial de masa. ¿Qué ancho tiene ese pedacito de masa? Tiene un ancho diferencial de x, ¿no? Y esa masita pequeña, ¿a qué distancia del origen está? Decimos, como estamos en el eje x, está a una distancia x, ¿no? Y la longitud total de la basa, L. Ya sabemos que su masa total es M mayúscula. Es un indicado, ¿no? Entonces, vayamos al inciso A, ¿no? Suponemos que la base es uniforme. Entonces, la masa por unidad de longitud para la basa está dada por, ¿no? Ojo, acá hay densidad lineal, hay densidad superficial, densidad volumétrica. Ustedes conocen la densidad volumétrica, ¿no? Masa sobre volumen. Pero también hay masa por unidad de longitud, ¿no? Puede que la basa sea muy delgadita, por ejemplo, que no nos interesa su longitud, no nos interesa su volumen. O si tenemos una hoja rectangular de espesor muy delgadito, no nos interesa el volumen, sino el área, ¿no? Entonces, hay densidad lineal, hay densidad superficial y densidad volumétrica. En este caso, la densidad es lineal. Esa densidad lineal va a ser masa sobre longitud, ¿no? Entonces, como nos han dado la masa y la longitud, esta es la densidad lineal de esta base. De acá despejamos M, M va a ser lambda por L. Ahora, si en la base, dice, se considera un elemento muy pequeño de longitud diferencial de X, entonces, fíjense, ¿no? Tenemos una masita pequeña de largo diferencial de X. ¿Cómo va a ser su densidad lineal? Su densidad lineal va a ser la masita sobre la longitud, pero la masita que es diferencial de masa y la longitud de ese pedacito es diferencial de X. Entonces, la densidad lineal la podemos expresar como M sobre L o diferencial de masa sobre diferencial de X. Entonces, ahora, la masa de este elemento, si de acá despejamos diferencial de masa, es diferencial de masa igual a lambda por diferencial de X. Ahora, si integramos la masa, fíjense, es una integral fácil, ¿no? Diferencial de masa, ¿no? ¿Cuánto nos va a dar M evaluado entre 0 y M? Y el resultado va a ser M simplemente, ¿no? Entonces, esto nos va a servir para el denominador, ¿no? La integral de la masa va a ser M mayúscula. Ahora, como un elemento arbitrario de diferencial de masa está a una distancia X del origen, lo que ya dijimos, entonces, la componente del centro de masa en el eje X va a ser, fíjense, acá como es X, va a ser X diferencial de M sobre diferencial de M. Pero esta integral diferencial de M, ¿qué dijimos? Que esa es la masa, ¿no? Entonces, colocamos en el denominador M mayúscula, va a ser 1 sobre M. Y en esta parte nos va a quedar esta integral, ¿no? Integral X diferencial de M. ¿De cuánto a cuánto vamos a integrar? Tenemos que tomar en cuenta todo la masa. Entonces, vamos a empezar acá desde 0, abarcamos toda la masa, hasta L, ¿no? Estamos trabajando con longitud. De 0 a L. Pero, fíjense, acá tengo en la integral dos variables, X y M. No puedo integrar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí hemos encontrado diferencial de masa, es lambda por diferencial de X. Entonces, cambiamos. En vez de diferencial de masa, colocamos lambda por diferencial de X. Lambda, que va a ser constante, sale fuera de la integral, ¿no? Nos queda lambda sobre M, X diferencial de X, y ahora sí podemos integrar, ¿no? Entonces, ¿acá cuánto va a dar? X al cuadrado sobre 2, ¿no? X al cuadrado sobre 2, lambda y M permanecen, ¿no? Evaluado, X entre 0 y L. Reemplazamos el límite superior, va a dar L al cuadrado, ¿no? Lambda por L al cuadrado y abajo 2M. Cuando sea 0, nos va a dar 0. Entonces, esta es la componente X del centro de masa de una base de largo L y masa. Fíjense, la M, ¿no? Fíjense, L medios, ¿no? Pero sigamos, ¿no? Fíjense, acá lambda L al cuadrado, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Acá tengo lambda L. Un L, lo estoy apartando, y lo estoy colocando en el denominador, fíjense, ¿no? M sobre L. Si hacemos extremos y medios, es que L viene acá y va a ser L cuadrado otra vez, ¿no? Pero, ¿para qué estoy haciendo esto? Para, en vez de M y L, colocar otra vez lambda, ¿no? Entonces, tendríamos lambda L sobre 2 lambda, ¿no? Lambda con lambda se cancela, y fíjense, el centro de masa está en L medios, lo que dijimos a un principio, ¿no? Aquí, tiene que estar en la mitad del centro de masa de la base, ¿no? Y justo nos ha salido L medios. Eso, cuando la base tiene una densidad uniforme, la base es uniforme. Ahora, en el inciso B, nos están diciendo, suponiendo que la base no es uniforme, y su densidad lineal ya no es constante, ¿no? Fíjense, en el otro caso era M sobre L, ¿no? En este caso es alfa por X. Entonces, en el inciso B, ya tendríamos X sub M, va a ser integral de 1 sobre M, no cambia. Esto también sigue igual a X diferencial de masa. Pero ahora, en vez de diferencial de masa, tenemos que cambiar. ¿Qué era? En vez de diferencial de masa, era lambda por diferencial de X, ¿no? Acá vamos a aumentar, ¿ya? Entonces, ¿qué está faltando? Esto debería ser, a ver, vamos a copiar esto, ¿ya? Copiar y pegar. En vez de este diferencial de M, ¿qué hemos puesto? Aquí arriba está, ¿no? Lambda por diferencial de X. Entonces, acá sería, vamos a introducir, insertar, ecuación, buscamos lambda. Ah, no tenemos lambda acá, tenemos que buscar en símbolo, ¿ya? Aquí está, lambda. Listo. En vez de diferencial de masa, aquí va a entrar lambda por, copiamos acá, diferencial de X. Entonces, esto va a ser diferencial de X. Pero seguimos, ¿no? En este caso, nos han dicho que lambda ya no es constante, sino cuánto vale alfa por X, ¿no? Aquí está. El resto permanece X, diferencial de X. En vez de lambda, estamos colocando alfa por X. Entonces, alfa va a salir fuera del integral, va a quedar X al cuadrado, diferencial de X, evaluado entre 0 y L. Esta integral nos va a dar X al cubo sobre 3, ¿no? Entonces, alfa queda, M queda, X al cubo sobre 3. Evaluado entre 0 y L, ¿no? Reemplazamos el límite, el O sobre 3M. O sea, acá ya no era esto, como en este caso, que está a L medios, ¿no? Si no, va a estar a otra distancia, ¿no? Podríamos otra vez aquí reemplazar, ¿no? Un L, reemplazar y con ML colocar en función de lambda, ¿no? Pero ya no se van a... Es uniforme. La componente X del centro de masa se lo deja así como está, ¿no? Pero acá podemos encontrar, fíjense, es diferencial de masa, ¿no? Pero diferencial de masa que era lambda por diferencial de X. Pero lambda que era alfa por X, ¿no? Entonces, la integral cuánto menos va a dar? X al cuadrado sobre 2 por alfa. Evaluado entre 0 y L, eso da, en vez de X, L, ¿no? Va a dar alfa L al cuadrado sobre 2. Vamos a pasar esto acá. Bien, vamos un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queda la masa? Fíjense, ¿no? Ya no es como en el anterior caso constante, ¿no? La masa ahora va a ser alfa por L al cuadrado sobre 2. Entonces, ahora a esto le llamamos 2 y esta masa que hemos encontrado, reemplazamos aquí. Dice, reemplazando 2 en 1, ¿no? Reemplazamos y fíjense, ¿no? La componente en el eje X, ¿dónde va a quedar? A 2 tercios de L. Ya no queda a 1 medio de L, sino a 2 tercios, ¿no? Entonces, esta componente en el eje X va a depender dónde está, si la densidad lineal es uniforme o es variable, ¿no? O en otras palabras, si es constante o es variable. Entonces, en sólido vamos a ver cómo hallar el centro de masa de una esfera, el centro de masa de un disco. Se hace también con integrales, ¿no? Hay que hacer artificios. Bien. Sigamos. Eso era para la parte de centro de masa, para medios discretos y continuos. Ojo, no hay que darle de matancia a esto, porque nosotros vamos a utilizar fórmulas. No se les va a pedir en un examen, demuestre que el centro de masa de una esfera vale dos quintos de tanto, etcétera. No, no, no. Si no es cierto, ustedes necesitan conocer, ¿ya? Necesitan saber de dónde viene, cómo se calcula. Bien. Vayamos a esta otra parte, ¿no? Sistema de masa variable. Hasta el momento hemos considerado las masas que tomamos en cuenta como constantes, ¿no? Ya sea de una partícula, de dos partículas, hemos considerado que son constantes. Pero en la realidad podría ocurrir que ya la masa no sea constante. Ejemplo, volvemos a la definición de momentum lineal, ¿no? Para una partícula en un sistema aislado, ¿no? Fíjense, esto es un sistema aislado. Hay una partícula de masa M que tiene velocidad B. Y si tiene velocidad y masa, tiene momentum lineal, ¿no? El momentum lineal es paralelo a la velocidad. ¿Cuánto vale el momentum lineal? M por B. Bien, pero ahora si nosotros acá, en este sistema aislado, cambiamos la masa o cambiamos la velocidad, ¿qué va a suceder? Van a haber cambios acá, ¿no? Entonces, si queremos que haya cambios en un sistema, entonces eso quiere decir que tiene que cambiar el momentum lineal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, si queremos cambiar esta velocidad de la partícula y también eso debido a que hay un cambio en la masa, ¿qué hacemos? Derivamos simplemente el momentum. En realidad estoy aplicando la definición matemática de fuerza, ¿no? Fuerza es igual a derivada del momentum con respecto del tiempo. Acá tal vez debería aumentar esto, ¿no? A ver, vamos a copiar esto. Si no, está muy directo, ¿no? Esta es la definición matemática de fuerza, ¿no? Fuerza es la derivada del momentum con respecto del tiempo. Pero el momentum igual a que es a m por b, ¿no? Anteriormente consideramos que la masa era constante, esta masa salía afuera constante y había que derivar la velocidad simplemente y eso era la aceleración, ¿no? Pero ahora ya vamos a suponer que la masa ya no va a permanecer constante aquí, sino que va a cambiar. Entonces ya no sale fuera de la derivada. Hay que aplicar la regla de la derivada del producto porque ya la masa va a ser una variable y la velocidad también va a ser una variable. Entonces, la regla del producto, ¿qué nos dice? Una de las funciones derivada y la otra no, más la otra función derivada y la otra no. Entonces, fíjense, ¿no? Primero la masa estamos manteniendo constante, derivamos la velocidad con respecto del tiempo. Regla del producto, ¿no? Tenemos la velocidad constante y derivamos la masa. Entonces, esta sería la fuerza que va a actuar en este cuerpo o esta partícula, ¿no? Cuando cambie su masa. ¿Qué dice? Esto implica que la variación en la masa produce la aceleración de la partícula. Fíjense, ¿no? Si la masa cambia, fíjense, ¿qué está sucediendo? Aparece acá una aceleración. Además, esta velocidad b que tenemos acá, esta que nos ha aparecido por la derivada de la masa, representa, dice, la velocidad saliente de la partícula. O sea, esta masa va a cambiar porque de esta masa va a salir masa, ¿no? En algún sentido. ¿Con qué velocidad va a salir esa masa? Con una velocidad b, ¿no? Eso nos da esta b. Entonces, la fuerza que va a aparecer cuando varía la masa, ojo, siempre que haya variación de masa, va a aparecer una fuerza, ¿no? Dice, en la ecuación anterior, f también puede ser una fuerza externa, ¿no? Aparte de que, debido al cambio de la masa, va a haber una fuerza, también, aparte de eso, acá puede haber fuerzas externas, ¿no? Ya nuestro sistema podría ser abierto y se puede aplicar otras fuerzas también, ¿no? Ejemplo, apliquemos esto, fíjense. Vamos a aplicar esta definición de fuerza. Pero, ojo, acá dice, podemos considerar fuerzas externas, ¿no? Fíjense, pero acá, ¿no? De la segunda ley de Newton, fuerza externa, vamos a esta parte, masa por aceleración, ¿no? Pero, como la masa está variando, aparece un término adicional, que también es una fuerza, al final de cuentas, porque es masa, es decir, variación de masa por la velocidad, y esto representaría el empuje. Esa variación que hay en la masa, le produce a la masa inicial un empuje, es decir, le da una fuerza en cierto sentido. Entonces, va a depender de cómo estamos considerando a la masa para ver hacia dónde está ese empuje. Ejemplo, para entenderle esto, ¿no? A ver, vamos a bajar esto un poquito más abajo. Dice, un cohete de mil kilogramos. O sea, ¿dónde ocurren estos cambios de masa? En los cohetes, ¿no? En una ametralladora. En un cuerpo donde esté variando su masa. Lo importante es que haya variación de masa, ¿no? Entonces, nos dicen, un cohete de mil kilogramos, dice, se coloca verticalmente en su base de lanzamiento. Son los cohetes que mandan a Marte, a la Luna, ¿no? Dice, el gas de propulsión se expele a una velocidad de dos kilogramos por segundo. O sea, en un cohete su combustible es en realidad hidrógeno, es un gas. El hidrógeno es adecuado, ¿no? Cuando se quema el hidrógeno, entonces esto sale hacia abajo en el cohete, ¿no? Y eso le produce un empuje al cohete hacia arriba. Entonces, en este caso, el gas de propulsión, propulsión quiere decir que lo está impulsando, ¿no? En un sentido. Y en este caso nos está diciendo que el gas se está quemando en cada segundo dos kilogramos del gas, ¿no? Eso está produciendo una variación en la masa del cohete. La masa del cohete inicial es todo lo que tiene, instrumentos, etcétera, la carcasa y también el gas que tiene, ¿no? Pero una vez que se va quemando el gas, ¿qué está sucediendo? Su masa está disminuyendo. ¿Qué masa? La masa del gas, ¿no? Y eso le produce un empuje o una propulsión al cohete. Nos dicen, encuentre la velocidad de escape mínima de modo que el cohete comience a elevarse. Fíjense, dice, encuentre la velocidad de escape mínima. ¿Qué significa eso, no? Para salir de la fuerza de atracción gravitatoria hay una velocidad mínima. Si la velocidad que tiene el cohete está por debajo de esa velocidad mínima no va a escapar a la fuerza de atracción gravitatoria, sino va a subir hasta cierta altura y va a caer otra vez, ¿no? Pero cuando la velocidad del cohete es mayor que esa velocidad de escape mínima entonces va a salir de la fuerza de atracción gravitatoria, ¿no? Puede salir ya al espacio, ¿no? Entonces, en base a eso nos dice, encontrar también la velocidad del cohete 10 segundos después de la ignición. Quiere decir, 2, 10 segundos después de que se ha empezado a quemar el gas, ¿no? Luego dice, suponiendo que la velocidad de escape es la mínima. Bien, sigamos, ¿no? Solución. La fuerza externa que actúa sobre el cohete, ¿cuál es? La fuerza de atracción gravitatoria, ¿no? Está sujeto a la atracción gravitatoria. Ese cohete está parado ahí, pero le está ejerciendo una fuerza a la tierra, ¿no? La fuerza de atracción gravitatoria. Y cómo se expresa esa fuerza, que es externa, ¿no? Fuerza externa colocamos igual a menos mg por j. Esa fuerza está dirigida siempre hacia abajo y está en el eje y, ¿no? Ahora, la velocidad de escape, ¿cómo la podemos escribir? De esta manera, ¿no? Vector de velocidad de escape va a ser el módulo de su velocidad por j. También está en el eje y, ¿no? Y dice, y como esta velocidad debe ser mínima, o sea, la velocidad mínima que debe haber para que el cohete salga de la atracción gravitatoria, la aceleración inicial debe ser nula. Siempre se debe cumplir eso. Para tener la velocidad de escape mínima, la aceleración inicial debe ser nula. Entonces, fíjense, en la fórmula, a ver, acá vamos a copiar, ¿no? Está directo. Acá. Vamos a volver a copiar esta partecita, ¿no? Esta de acá. Copiar. Y pegar. Esta es la parte que nos interesa, ¿no? Fíjense. Esta va a ser la fuerza externa, ¿no? Fíjense, esto es masa por aceleración, ¿no? Esto es aceleración. Y este es el otro término, ¿no? Que va a ser el empuje. Entonces, fíjense, acá, en vez de la fuerza externa, ¿qué vamos a anotar? Menos mg por j, ¿no? Y este término lo vamos a anotar así, ¿no? B, diferencial derivada de la masa con respecto al tiempo. Y este término, como la aceleración tiene que ser cero, todo este término se va a ser cero. Bien, entonces, a partir de esto, este término menos a miembro consigo más. Ojo, ambos están en el eje y, ¿no? Aquí me está faltando, ¿no? Este vector b sub e es b por diferencial de, por j, ¿no? Acá. Entonces, está directo. Acá deberíamos haber puesto de esta manera. Aquí. Para que no parezca muy raro, ¿no? B sub e por j. Entonces, acá tenemos un vector en el miembro de la izquierda, un vector en el miembro de la derecha. Ambas tienen componentes en el eje y, entonces sus componentes se pueden igualar, ¿no? Entonces, b sub e va a ser igual, esta derivada de la masa con respecto al tiempo pasa a dividir, ¿no? Fíjense. mg sobre la derivada de masa con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces, de esa manera encontramos la velocidad de escape mínima. Para el cohete, ¿no? Es de mil kilogramos. Reemplazamos en vez de la masa mil kilogramos. La aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo. Y la derivada de la masa con respecto al tiempo es lo que nos han dado. Dice, el gas de propulsión se expele a una velocidad de dos kilogramos por segundo, ¿no? Entonces, esto, vamos a notarlo como algo adicional, ¿no? Estos dos kilogramos sería nuestra derivada de la masa con respecto al tiempo. Copiar y aquí pegamos. Eso de los datos, ¿no? Esos dos kilogramos por segundo es la variación de la masa con respecto al tiempo. Entonces, eso es lo que se ha reemplazado acá. Fíjense. La velocidad de escape, haciendo cálculos, debe valer 4.900 metros por segundo. Es una velocidad grande, ¿no? Entonces, por eso en los cohetes, el volumen del cohete se ve grande, ¿no? Debe ser de unos 100 metros de altura o más, hasta 200 metros, ¿no? Pero la mayor parte es el gas, ¿no? Porque ese gas se va a ir quemando poco a poco, ¿no? Bien, sigamos entonces. Hemos hallado la velocidad de escape mínima, el inciso A, ¿no? Ahora, además nos dicen encontrar también la velocidad del cohete 10 segundos después de la ignición, suponiendo que la velocidad de escape es la mínima, ¿no? Entonces, ya hemos hallado esa velocidad de escape, que es 4.900, ¿no? Entonces, una vez que el cohete ha partido, su aceleración inicial era cero, ¿no? Pero ya después de eso, cuando estamos en el segundo 0.1 o 0.2 por décimo, ya se acelera, ¿no? Entonces, ahora nuestra fórmula ya es esta, ¿no? De acá mismo, ¿no? De esta parte. Entonces, la masa por la aceleración, fíjense, el cohete se va a acelerar hacia arriba en el eje Y, sería así, ¿no? M, aceleración por J. La fuerza de atracción gravitatoria va a ser negativa hacia abajo y los gases van a salir hacia abajo también, ¿no? Entonces, menos, menos tenemos acá. Todo en el eje Y, ¿no? Fíjense, J, J, J. Entonces, podemos eliminar J, trabajar con las componentes, ¿no? Nos va a quedar esto. M, derivada de velocidad con respecto del tiempo, menos B sub E, derivada de la masa con respecto del tiempo, menos MG. Fíjense, acá hay tres variables, B, T y M, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar de tal manera que en cada término tengamos solamente una variable, ¿ya? Y con su diferencial, por supuesto, para poder integrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta ecuación que es diferencial, fíjense, porque hay diferenciales, multiplicamos por diferencial de tiempo sobre la masa. ¿Qué va a ocurrir acá? Fíjense, diferencial de tiempo con diferencial de tiempo se elimina. Esta masa con esta masa se elimina, va a quedar diferencial de B nomás, ¿no? Y eso está acá, diferencial de B. En este otro, ¿qué va a ocurrir? Diferencial de T con diferencial de T se va a eliminar y va a quedar menos la velocidad de escape, diferencial de masa y este M en el denominador. Seguimos, acá. Multiplicamos menos MG por DT sobre M. M con M se cancela y va a quedar menos G diferencial de T. Fíjense, se ha hecho ese artificio para tener en cada término una variable y su diferencial, ¿no? Una función. ¿Qué función tenemos acá? Uno. Acá, ¿qué función tenemos? Menos B, E sobre M, ¿no? Y su diferencial, diferencial de M. Acá, la función es menos G y su diferencial es DT. Entonces, siguiente paso acá. Hay que integrar, ¿no? En todos los términos. Fíjense, hemos puesto integral. La velocidad de escape es constante, sale fuera del integral. G también constante, fuera del integral. Esta integral es fácil, ¿no? Diferencial de B, ¿qué nos va a quedar? B evaluado entre 0 y B, eso da B en más, ¿no? Esta integral, ¿cuánto nos da? Diferencial de masa entre M. Es como diferencial de X entre X nos da el logaritmo, ¿no? De X, en este caso el logaritmo de M. Evaluado, da en M y en M sub 0, nos va a dar esto, ¿no? Logaritmo de M sobre M sub 0. Menos, esta integral nos va a dar T simplemente, ¿no? Evaluado entre 0 y T, para T reemplazamos, nos va a dar G por T y para 0 va a dar 0. Entonces, esta es la velocidad en cualquier instante para el cohete, ¿no? Fíjense, depende del tiempo y también depende de la masa, ¿no? Pero ahora nos han pedido, dice, encontrar la velocidad del cohete 10 segundos después, ¿no? Entonces, cuando han pasado 10 segundos. Entonces, en vez de T, vamos a tener que colocar 10, ¿no? Pero ahora, ¿qué hacemos con la masa? Esta es la masa inicial, ¿no? Inicialmente, ¿cuánto es la masa del cohete? 1000. Y esta es la masa final, es la masa a los 10 segundos, ¿no? Entonces, tenemos que hallar esa masa a los 10 segundos. ¿Qué nos dice Pedro? Esta parte, a ver, veamos acá. Dice, el gas de propulsión se expele a una velocidad de 2 kilogramos por segundo. Quiere decir que en un segundo se ha quemado 2 kilogramos de gas. Entonces, regla de tres simple. En 10 segundos, ¿cuánto se habrá quemado? Veinte, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos acá. Dice, entonces, a los 10 segundos, la masa del cohete se habrá reducido en 20, ¿no? Porque se ha quemado 20 kilogramos. En un segundo se quema 2, en 10 segundos se va a quemar 20 kilogramos. Entonces, la masa M sub cero es 1000 y la masa M posterior va a ser de esos 1000 menos los 20 que se ha quemado, 980. Entonces, ahora ya tenemos M y M sub cero, los reemplazamos acá a los 10 segundos, ¿no? Y la velocidad a los 10 segundos es de 0,99 metros por segundo, ¿no? Una velocidad pequeña. Ustedes han visto en los lanzamientos. Poco a poco se ve elevado. Después ya va aumentando más, ¿no? Ya llega a los 4900 y mucho más, ¿no? Eso hemos tomado en cuenta acá. La velocidad de escape. Bien, entonces, eso sería todo por hoy. Acá tengo otros problemas. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. La siguiente clase terminamos con momentum lineal, ¿no? Aquí hay una ametralladora, por ejemplo, una tolva. Y con eso concluimos esta parte de masa variable. Entonces, estos apuntes ya les voy a pasar. Y también, aquí he preparado unos problemas que también se los voy a pasar para que ustedes los vean. Y para la siguiente semana les voy a pasar también exámenes pasados, exámenes finales, ¿no? Para que ustedes puedan ver qué tipo de problemas se presentan en el examen. Bien, eso sería todo por hoy. Pueden desconectarse. Enseguida les mando esto y lo que les indiqué, ¿no? Problemas resueltos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!